Y para entender qué significa este desafío, este reto para Colombia de formar una comisión de la verdad, nos acompaña María Camila Moreno, ella es directora para Colombia de la Organización Centro Internacional para la Justicia Transicional, una estudiosa de estos temas. Señora Moreno, bienvenida. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Hemos oído en los últimos años los resultados de las comisiones de la verdad en Chile, en Brasil, en Perú, pero al mismo tiempo oímos que las víctimas de esos países no quedan totalmente satisfechas y que los victimarios, por el hecho de existir una comisión de la verdad, no van a la cárcel. ¿Esto es lo mismo que pasaría en Colombia? Claudia, la comisión de la verdad en Colombia y lo que se acordó hoy en La Habana es una gran oportunidad para el país. Yo creo que hay que resaltar la importancia del acuerdo, no solamente por lo que significa para el proceso de paz, sino como te decía, porque es una oportunidad para que en esta comisión de la verdad se esclarezcan hechos, políticas, responsabilidades. El mandato es un mandato amplio, pero es un mandato que deja un margen también importante para que la misma comisión en el desarrollo de su autonomía y su independencia, como lo dice el mandato, pueda interpretar si se quiera y priorizar para hacer su tarea. Vamos a tener, por supuesto, unos retos enormes. Todavía falta que la mesa defina los otros mecanismos que hacen parte de la justicia transicional. El mismo acuerdo habla de un sistema de verdad, justicia y reparación. Eso supone que estos otros mecanismos, incluidos los de la justicia, tendrán algún tipo de articulación con esta comisión de la verdad. Creo que un mensaje importante es que la comisión de la verdad... ¿Cuál es el mejor modelo? ¿Cuál es el mejor modelo que existe como para que tanto el país, la sociedad civil en general, como para que las víctimas puedan decir vamos a tener cuánto porcentaje de verdad como pasó en qué país o cuánto porcentaje de esto se puede utilizar en aplicación de justicia, como pasó en qué país? Mira, cada país en su momento histórico define a partir de sus necesidades y de sus expectativas el modelo de comisión de la verdad que requiere. No existe un modelo ideal. Las experiencias en otros países le han servido a los otros países, pero no necesariamente les sirven a Colombia. Cada país tiene que dar su propio debate y tiene que definir su propio modelo. Ahora, claro, hay lecciones aprendidas en el mundo. Mandatos muy ambiciosos suelen presentar retos enormes para su implementación y su aplicación. Creo que un tema que recoge el acuerdo que conocimos hoy, muy importante, es que se establece un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones. En muchas comisiones de la verdad en el mundo esto no se hizo y después del informe y de las recomendaciones no hubo ninguna instancia que siguiera el desarrollo de las mismas y que pudiera establecer su cumplimiento o no. Creo que esa es una lección aprendida que recoge los negociadores de La Habana y creo que es muy oportuno y muy necesario pensar en qué pasa después de la entrega del informe de la comisión. Bueno, pues hay muchos detalles por abordar en este desafío que se viene para Colombia. Esto es simplemente un abrebocas para que la ciudadanía empiece a entender lo que significa esta decisión, esta parte del acuerdo hoy en La Habana. María Camila Moreno, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Claudia. Gracias. 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 Gracias.